Gente, esto es algo bastante terrible, lo he comentado en muchas ocasiones, pero no es normal que a una empresa tan grande, tan importante y con tanta pasta como Nintendo se le esté filtrando todo continuamente. Esto no tiene nada que ver con lo de Game Freak de ayer, porque Game Freak y Nintendo van por partes distintas, ya me he enterado viendo lo que ha sucedido con Game Freak, he decidido en consecuencia borrar el vídeo de Game Freak, porque creo que no es conveniente hablar de estos temas dadas las circunstancias, hablaré levemente de esto en el vídeo, pero sobre todo vengo a hablar de Nintendo como tal. No es normal, de verdad, lo he comentado en muchas ocasiones, que a una empresa tan importante se le esté filtrando prácticamente todo de manera continua y sobre todo que dos semanas antes de salir al mercado cada juego que saca Nintendo ya esté disponible para descargar. Hay un juego que está en riesgo de que esto suceda, que es Mario y Luigi, parece ser que todavía no se ha filtrado, pero hostia, me gustaría comentar encima el riesgo que supone para franquicias, en este caso como Mario y Luigi, que ya es un milagro que 10 años después regrese. Tú imagínate la catástrofe que podría ser eso. Gente, me gustaría hablar precisamente de los problemas tan graves que tiene Nintendo y de lo que podría significar esto para Mario y Luigi. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy, si me lo permitís, me gustaría dedicarle este vídeo precisamente a la vulnerabilidad que tiene Nintendo y a lo mal que está gestionando precisamente todo esto. Hostia, es que no sé ni por dónde empezar a tratar este vídeo, voy a intentar ser conciso porque hay muchos temas que quiero tratar, que todos tienen un tema común, que es precisamente, como digo, esa vulnerabilidad. Estaría bien empezar para quitarnos de encima un poquito lo de Game Freak. Nada tiene que ver, y quiero aclararlo, la vulnerabilidad de Nintendo con lo que le ha sucedido a Game Freak. Game Freak son empresas distintas. Ya me he enterado de lo que le ha pasado, como digo, a Game Freak. Básicamente ha sido un caso de phishing y alguien de Game Freak ha picado y le han extraído toda la información, un terabyte de información, como bien sabéis. Bien, evidentemente he querido borrar el vídeo porque yo cuando ayer hice el vídeo, de hecho lo comentaba tal cual en el vídeo, digo, desconozco de dónde viene todo esto, espero que no sea un hackeo o tal. Bueno, ahora sé que ha sido un hackeo, así que prefiero borrar ese vídeo precisamente porque no me parece correcto, no me parece moral, precisamente hablar de todos esos temas en consecuencia de cómo se ha obtenido toda esa información, que en este caso, como digo, es directamente un hackeo. Parece ser, y esto es lo más cachondo, que la primera persona que había hackeado a Game Freak había dicho que no iba a filtrar toda la información, que solo unos cuantos datos y demás, pero es que resulta que a la persona que ha hackeado a Game Freak le han hackeado. Entonces toda esa información que no iba a publicar ahora la va a publicar el hacker del hacker, que esto es la hostia, ¿no?, lo que está sucediendo. Bueno, en fin, toda una putísima mierda como un templo y desde luego, como digo, no me parece correcto, igual que no me ha parecido correcto compartir información con vosotros cuando esto le ha sucedido a Capcom, cuando le ha sucedido a Naughty Dog, cuando le ha sucedido a Sony, cuando le ha sucedido a otras compañías. A Xbox también incluso. Prefiero no hablar de estas cosas porque no me parece correcto en estas circunstancias. Me parece genial hablar de estos temas cuando, pues como digo, llega Zippo y nos dice cuatro cosas, o llega el Insider de turno y nos dice otras cuatro cosas, ¿vale? Ahí todo bien, ¿vale? Todo correcto, porque no sabes lo que va a pasar, no sabes hasta qué punto es real, muchas veces son mentira, está bien comentarlas, está bien divagar y demás, pero creo que en estas circunstancias no, ¿vale? Así que bueno, dejamos aparcado el tema de Game Freak, he tomado esta decisión y creo que es, bueno, pues la que más acorde va con mis valores y a quien no le guste, pues lo siento mucho y desde luego no estoy orgulloso de haber subido ese vídeo. Si hubiese sabido las consecuencias, ya os digo yo, que no hubiese habido vídeo sobre el tema, ¿vale? Directamente. Pero bueno, cagadas cometemos todos y esta ha sido una mía. Así que continuamos con el tema de Nintendo, si nos importa, ¿vale? Mirad, la movida es simple, a Nintendo se le filtra todo y no me refiero, como digo, a que haya rumores acerca de Nintendo Switch 2, o sea, que haya rumores de que están desarrollando X juego y que incluso, pues hasta, yo que sé, se filtra Another Code en una lista misteriosa donde nadie se lo cree y demás. Es que no hablo de este tipo de rumores, no hablo de cosas bastante más serias, hablo de datos internos de la empresa, como le ha pasado a Game Freak, que esto tampoco lo sabía, datos de trabajadores, ¿vale? Este tipo de cosas le pasa continuamente a Nintendo, le pasa a todas las compañías, quiero decir, no solo a Nintendo, le pasa a todas las compañías continuamente, pero lo de Nintendo me parece más grave. ¿Por qué me parece más grave lo de Nintendo? Pues precisamente por lo que os digo, cada juego de Nintendo, de la propia Nintendo, se filtra y es, bueno, víctima de piratería o como lo queráis llamar, ¿vale? Está para descargar semanas antes de su lanzamiento. Yo creo que todos tuvimos como un caso que fue un antes y un después, que fue la filtración de Zelda Tears of the Kingdom, que dos semanas antes, casi dos semanas antes, ¿eh? Creo recordar que fue como 10-11 días antes de salir al mercado, una cosa así, incluso casi dos semanas, el juego ya estaba disponible para descargar, había mogollón de gente jugándolo, spoileando a todo el mundo, jodiendo y tocando los huevos, ya sabéis un poquito todo lo que sucedió. Y esto ha sucedido más recientemente con Zelda Echoes of Wisdom y, bueno, pues ha sucedido con mogollón de juegos. Pero, claro, cuando se trata de juegos tan importantes como un Pokémon, como Zelda, como un Mario y demás, pues ahí es donde se disparan todas las alarmas porque todo el mundo se entera. En el caso de Metroid Dread, también os acordaréis perfectamente que se filtró días antes, la gente ya estaba spoileando por redes, de hecho tengo compañeros, tengo amigos directamente que les spoilearon el final de Metroid Dread en una puta imagen, algún puto retrasado, perdonad el término, pero es que es así, no tiene otro nombre. Y eso es lamentable, que este tipo de cosas sucedan porque es horrible, ¿vale? Que un juego se filtra antes de salir al mercado a mí me parece una pedazo de mierda, ¿vale? Y creo que Nintendo tiene que hacer algo para que esto no suceda, tiene que de alguna forma solucionar los problemas que tiene para que esto deje de suceder. Porque perjudica a toda su puta comunidad directamente. Es que es así, perjudica a todos aquellos que están esperando a que el juego salga de manera legal y encima lo tienes ahí ya disponible. Y hostia, que es que encima perjudica que haya páginas como Kotaku que digan, oye, que aquí puedes piratear Metroid Dread siendo una saga como la que es Metroid Dread a nivel de ventas, pues me parece lamentable, como entenderéis, ¿vale? No es lo mismo piratear un Pokémon, piratear un Zelda, que un puto Metroid Dread, ¿sabes? Es una franquicia que tiene una secuela después de 19 años y tienes los cojonacos sabiendo que no vende decir, oye, que aquí lo puedes piratear, ¿eh? Hostia, es que tela, ¿eh? Con las cosas que suceden. Bueno, en fin, todos estos temas ya los hemos tratado muchas veces. Pero que siempre lo digo, que es que lo que no es normal es que Nintendo tenga estos problemas. O sea, una empresa como Nintendo, que no estamos hablando de una empresa que llevan tres chavales en el sótano de la casa de la madre del tercero. Que es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de la puta Nintendo. Y le pasa continuamente, y esto tienen que solucionarlo, veréis. Ayer me topé con una imagen que resulta que parece ser que no. De todas formas, tampoco puedo confirmarlo ni desmentirlo, ¿vale? Pero de gente que supuestamente ya podría tener Mario y Luigi Brothership instalado en su Nintendo Switch, pirateado y demás, ¿vale? Mira, no sé hasta qué punto es real, todo el mundo dice que no, que simplemente es una imagen que ha encolado para hacer parecer que sí. No lo sé, lo desconozco. Todo apunta a que efectivamente no se ha filtrado, lo cual me tranquiliza un poquito. Pero me preocupa, porque aunque no haya sucedido todavía, tengo cero dudas de qué va a suceder en los próximos días. O sea, Mario y Luigi salen el 7 de noviembre, pues da por hecho que para el día 1 de noviembre ese juego estará ya filtrado por todas partes. Porque le pasa siempre a Nintendo, o sea, no por nada, si es porque le pasa siempre. Y es lo que os digo, igual que en el caso de Metroid. Mario y Luigi, ¿vale? Vamos a ponernos en esa situación. Mario y Luigi es una franquicia que, bien sabéis, ha vendido siempre muy poco a pesar de su tremenda calidad, hasta el punto de llevar a Alpha Dream, el equipo que se encargaba de desarrollar esta saga, y los creadores de la saga Mario y Luigi a la banca rota. Es decir, Alpha Dream ya no existe por las bajas ventas que ha tenido siempre Mario y Luigi. El hecho de que exista un nuevo Mario y Luigi en sí mismo ya es un milagro. O sea, que Nintendo se atreva a rescatar una franquicia simplemente por sumar a su valor de marca, simplemente por contentar a un pequeño fandom dentro de Nintendo, que son aquellos que disfrutaron de los Mario y Luigi, que ya os aseguro que son poquitas personas, es un milagro. O sea, esto es algo que he comentado muchas veces. Agradezco mucho esta vertiente de Nintendo, esta parte, este perfil que tiene de rescatar esos títulos y no importarle tanto las pocas ventas que puedan tener, porque van a sumar un poquito a su valor de marca. Van a sumar al valor de su consola, ¿no? A través de esos títulos. Y eso lo valoro mucho. Joder, como he dicho muchas veces, si Metroid hubiese estado en manos de otra compañía, probablemente no hubiésemos tenido una saga tan longeva. Y así ha pasado con muchas otras sagas de Nintendo, ¿vale? Veremos qué pasa en el futuro, por ejemplo, con F-Zero, con Star Fox. Y Star Fox, como bien sabéis, hasta en Wii U hemos tenido entrega, ¿no? Y en el caso de Mario y Luigi, ¿qué no es distinto? O sea, el caso de Mario y Luigi es una saga que, desgraciadamente, ha vendido siempre muy poco, históricamente ha vendido muy poco, como digo, hasta el punto de llevar a la bancarrota a la empresa que se ha encargado de desarrollarlos, y ahora regresa. Tú imagínate el desastre que puede ser que este título encima sea víctima de la piratería. Que habrá gente, evidentemente, que se lo va a comprar. Pero decir que esto no va a influir en nada en las posibles bajas ventas de un título que ya de por sí vende poco y que encima es un rescate de una franquicia que lleva 10 años desaparecida precisamente por las bajas ventas, y porque que a nadie se le olvida esas bajas ventas en parte también fueron debidas a la piratería en Nintendo 3DS y en Nintendo DS, pues ojito, porque tenemos ahí datos históricos de que esto fue un problema real para la saga Mario y Luigi. Entonces, si esto se repite, es una puta mierda, como entenderéis. Entonces, hay juegos que son más vulnerables precisamente a verse afectados por estos movimientos. Que a Zelda no le va a pasar nada, que tenéis los 20 millones de Zelda Tears of the Kingdom. Que a Zelda Echoes of Wisdom no le va a pasar nada, porque si vende 4 o 5 millones como mucho, que no creo que llegue a los 5 millones, creo que se va a quedar en los 3 y pico, 4 millones, pues oye, es un juego que supongo que entra dentro de las expectativas de ventas de Nintendo. Pero que le suceda a juegos como Mario y Luigi, como Metroid Dread, como un Another Code, pues es algo que sí que afecta precisamente a estos títulos, ¿no? Y eso es lo que me da pena, que Nintendo no pueda solucionar estos problemas. ¿Y esto cómo sucede? ¿Tiene solución? Es que no lo sé. Yo creo que, de momento, no. Nintendo tiene que encontrar alguna fórmula para que esto no suceda. ¿Por qué? ¿Cómo sucede esto? Bien, esto sucede porque es imposible evitar que durante el transporte de las copias físicas para su distribución a las tiendas y demás comercios a lo largo de todo el planeta, en ese proceso haya alguien que se haga con una copia física del juego. Es decir, si el juego tiene un lanzamiento físico, días antes, semanas antes, tiene que estar en medios de transporte para llevarlos a las diferentes tiendas y demás. Y ahí no puedes hacer nada, porque en el proceso intervienen, yo qué sé cuántas personas, 5, 6, 7 personas distintas. El que está en la oficina de envíos, pues yo qué sé, se están cargando desde el almacén a llevarle una furgoneta. El que lo lleva de la furgoneta a otro almacén, el que lo lleva de ese almacén a otra furgoneta y el que lo lleva de esa furgoneta a las tiendas. Y el que ya lo tiene en las tiendas directamente. Es decir, cuántas personas intervienen en el proceso de que un juego salga de su fábrica, que también está ahí, es otro intermediario más, el de la fábrica, hasta que llega a las tiendas y ya está disponible para ser vendido. Pues es muy susceptible de que cualquier juego físico lo coja alguien, se extravíe por el camino, porque esas cosas pasan, ya me entendéis. Y oye, pues si encima es alguien que tiene la capacidad, que seguramente es un perfil que dice oye, yo voy a hacer esto porque puedo, porque encima tengo los medios y demás, de coger esa copia, de hacer un dampeo de la copia física y de volcarlo en internet, pues oye, es lo que sucede siempre. Tears of the Kingdom fue así. Fue porque alguien en el proceso de envío a las diferentes tiendas y distribuidoras, después llegó y dijo, bueno, voy a coger una copia, la dampeo en internet y no es que vaya a ganar nada, pero, hostia, qué bien me lo he montado, que todo el mundo, o sea, yo voy a jugar Zelda y toma aquí quien lo tenga. Entonces, esto es inevitable. Mientras existan las copias físicas es inevitable. ¿Hay soluciones? Pues lógicamente una solución pasa por eliminar el formato físico, que espero que no, ¿vale? O sea, no, jamás. Otra solución pasaría porque lo que haya en el cartucho no sea el juego completo, es decir, que el cartucho al final sirva como un instalador o sea el juego incompleto y necesites una descarga de, yo que sé, de la mitad del título o de gran parte de él y este tipo de cosas. Es decir, que todo el contenido del juego no esté directamente dentro del cartucho, porque de esa forma, si dampeas el cartucho, no tienes el juego completo, no podrías hacer uso de él directamente. Esto sería una solución. ¿Hay más soluciones? Bueno, hay una solución que es lo que creo que está probando Nintendo y que no sé hasta qué punto les está funcionando, por lo visto, no demasiado bien, y es el tema que sucedió con lo del MiG Switch, esta tarjetita que permitía directamente meter en una microSD, pues, diferentes juegos, ¿vale? Podías meter las ISOs de los juegos directamente ahí. O sea, rollo como las tarjetas que tenía la Nintendo DS. Claro, esto, lo que ha hecho Nintendo es básicamente asociar como una especie de código a cada cartucho y si Nintendo detecta que hay dos cartuchos con el mismo código, pues directamente a aquella consola, bueno, a aquellas consolas, en este caso a ambas, o a las que sean, que estén utilizando un cartucho o un código de un juego que sea exactamente el mismo, lo que hace es, pues, convertirlas en pisapapeles, ¿vale? Banear esos sistemas y dejarlos inutilizados a través de Internet. Pero claro, para eso esas consolas tienen que estar conectadas a Internet. Y evidentemente, pues, aquellos que tienen la Switch pirateada, el uso de Internet lo tienen muy limitado, como entendréis. Pero bueno, esta es una de las soluciones que ha encontrado Nintendo, que de momento, pues, no está surtiendo mucho efecto. Entonces, esto es tan simple como yo tengo esta copia del juego y hago copias de este cartucho en concreto, todas las copias que haga van a tener el mismo código. Nintendo, cuando esos códigos se conectan a Internet y vea que coinciden varios, pues estas consolas baneadas. Esa es una solución que ha encontrado Nintendo, que ha pasado, ha sucedido, pero que de momento no es una solución que les vaya a salvar de nada, como estáis viendo, porque se siguen filtrando sus juegos. Entonces, Nintendo tiene que hacer algo, sobre todo porque viene una nueva generación y porque creo que a Nintendo no le interesa de cara a Nintendo Switch 2 no solucionar este problema. Es que no creo que les venga para nada bien, ¿entendéis? Entonces, es que es una pedazo de mierda la situación en la que se encuentra Nintendo. Es que esto no le pasa a PlayStation ni a Xbox, pero a Nintendo sí. Pasa en PC, lógicamente, pero es que en Nintendo es una cosa descomunal que en consolas, en su plataforma, sucede de manera continua y con cada lanzamiento. Es terrible, o sea, tienen que encontrar medidas. Lo que no es normal es lo que digo, que tengan tanta pasta y no puedan invertir en una solución, o sea, dar con una solución para todo esto. O sea, yo creo que lo que tendría que hacer Nintendo es precisamente contratar externamente a expertos en el tema para que esto no suceda en la próxima generación. Lo de Switch, evidentemente, ya no tiene solución, pero en Switch 2 más les vale a ellos, yo creo, invertir en todo esto y espero que lo estén haciendo hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, no sé. Y sobre todo me preocupa todo el tema de todas estas filtraciones masivas que está habiendo últimamente. O sea, ¿hasta qué punto todo esto no va a acabar por perjudicar precisamente a la presentación de Nintendo Switch 2? O sea, Nintendo está súper ocecada en alargar, y esto lo comentaba ayer, ¿no? Está súper ocecada en alargar lo máximo posible el anuncio de Nintendo Switch 2. Que todos ya sabéis que se enfocan este mes de octubre, pero vete tú a saber lo que va a pasar. Yo sigo pensando que va a ser este mes de octubre. Pero hostia, es que hasta cierto punto es que está en riesgo de que se les filtre todo. Y a mí no me gustaría, y te lo digo tal cual, o sea, a mí no me importa conocer ciertos datos y este tipo de cosas. Pero que se les filtre realmente los planes, la presentación, se les filtre las características, que veamos cosas ya contundentemente reales de la consola, a mí eso me parece que jodería muchísimo la ilusión de lo que es la presentación de una consola que llevamos esperando tanto tiempo. Porque no olvidemos que Nintendo Switch es la consola más longeva de sobremesa de la historia de Nintendo. Llevamos mucho tiempo esperando esa sucesora. Y el cómo se les puede joder a través de estas filtraciones una presentación que debería ser maravillosa es algo que es muy probable que acabe por pasar. Entonces Nintendo tendría que también estar un poco preparada para todo esto. O sea, no que se la sude y ya, pues yo tengo... O sea, es que no lo sé, tío. Es que no sé. Algo deberían hacer. Algo deberían hacer. Pero bueno, en fin, gente, todo esto es una pedazo de mierda. Pero sobre todo lo que más me preocupa ahora mismo es el Mario y Luigi. O sea, a mí no me gustaría que llegue Mario y Luigi y sea un fracaso en ventas. Es decir, después de 10 años te rescatamos la saga, se ha estrellado... Bueno, pues al menos hemos tenido un Mario y Luigi nuevo, ¿no? Que ya es más de lo que muchos pensábamos que íbamos a tener nunca. Pero teniendo la posibilidad de entre que la saga perdure en el tiempo o que se acabe aquí... Pues elijo que perdure, ¿no? Yo creo que yo y todo el mundo. Yo qué sé, gente. Es una cosa que la verdad que no sé qué coño hace Nintendo. Pero esto es algo que de alguna forma, de verdad, tienen que empezar a solucionar. Así que bueno, gente. No sé qué opinaréis al respecto de todo esto. Creo que es un tema suficientemente interesante como para que podamos debatir medianamente de una forma adulta en los comentarios. Últimamente me tengo que estar... No te voy a decir cabreando, pero sí que tengo que estar bloqueando mínimo a 20-30 personas todos los días en los comentarios. Absolutamente todos los días. Pero en fin, hay gente a la que se le está pirando la pizza últimamente. El panorama en internet está muy asqueroso. En redes sociales. La gente está llena de odio y de puta ira. Las barbaridades que te sueltan a la mínima es tremendísima. Así que bueno, esperemos que hoy no tenga que ser el caso otra vez, ¿vale? Gente, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abracito y hasta la vista. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!